Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de Robert y Vicks. Hoy tengo un invitado especial, es mi pequeño sobrinete Pauet, o Pau, va Pau, Pauet, como quieras que te llame. Pau. Pau, pues bueno, pues aquí os presento a Pau, creo que di unas palabras si quieres. Quiero saludar a Lucy, a Ángela, a Adela, a Vega y a Nora. ¿Ya está? ¿No te dejas a nadie más? Es que no sé, tengo tantas amigas. ¿Y quién ha venido antes hace un momento a decirte hola? Ah, a papá y a mamá. Muy bien. Pues nada, estamos aquí Pau y yo para echar una partida al Mario Party, jugaremos los dos contra la máquina, no sé cómo se nos dará. Lo vamos a poner en modo fácil para que Pau y yo estemos más tranquilos y no nos pongamos más nerviosos de lo normal. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a empezar a elegir el personaje. Pau, ¿qué personaje quieres? Mario. Pues vete a por Mario. No me lo quites, ¿eh? No, no te lo quito. Y yo cojo a Wario. ¡Oh, ya estoy! Y los de la máquina, pues al azar. Waluigi y Joseph, ¿vale? Vale. ¿Kupu? ¿La máquina se llama Kupu? No, Kupa. Se llama Kupa. Que es el que nos va... Vamos a ponerlo en fácil. Fácil. Ah, que tú dices... Claro, y vamos a poner el primer tablero. Ya que es la primera vez que juegas, a ver qué tal se te da. Vamos a jugar... Vale. Nuevamente ponen 30 minutos, pero será una hora, ¿vale? Aunque te ponga eso. Esa es bonificación, sí. Ayuda también. O sea que miente. El juego miente. Sí, en el tiempo de la partida miente. Aunque te pongan media hora, siempre se va una hora. Yo con los amigos voy a jugar también de 10 rondas y está una hora jugando. Pues está estropeado eso. Seguramente. Vamos a quejarnos en internet. Muy mal, tenéis que arreglarlo. Es verdad, es muy mal. Y de todo tipo. Y vamos, vamos a empezar, Pau. ¿Estás nervioso, Pau? ¿Estás nervioso? Sí, nerviosito. Bueno, como es mi primera vez. Ah, chicos, no lo tengáis en cuenta. Es la primera vez de Pau. Es verdad. Y los que la estén viendo del cole también. Lo hemos logrado. Estamos en la isla tropical de Yoshi. ¿Por qué pone lo hemos logrado? Porque han llegado a través de la tuba. Se han metido por la cañería para llegar allí. ¿Y si no han llegado, qué te pone? Siempre llegan. No lo hemos logrado, qué pena. Volvemos a empezar. Muy bien. Aquí tenemos a Pau, que ya se está inventando nuevos textos para el juego. Pues sí. Oh, mira mi bailecito. Vamos a ver quién empieza primero. Esto es como cuando tiramos los dados en el parchís para ver quién empieza. ¿Vale? Tú ahora le das al dado y el que mayor puntuación tiene es el que primero. Vamos, vamos a sacar el oro. Va a hacer de guía. Sí, bueno, es la primera vez que jugamos. Bueno, menos Pau. Vamos, que le van a explicar lo que va a pasar en el tablero. ¿Vale? Vale. Muy bien, entonces os explico. Esta es la isla Melón. Un paraíso tropical rebosante de frutas. ¿Vale? Ese es Bowser. Es el que te quitamos las monedas. Exacto. Esta es la isla Sandía. Anda, mira. Ahí está Bowser tomando el sol. Y luego lo que está es el puente. ¡No! 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 Esas cositas a mí me aplastaban en el mar y yo cae un millón quinientas veces. Eso es porque no sabías esquivarlos y ya está. Es que son un poquito malos, ¿eh? Bueno, dos puentes son en las islas. Para cruzar hay que pagarle un peaje al Rocapicuda. ¿Vale? Y tú tendrás una serie de monedas que... Sí, había que pagarle una o dos. Exacto. El segundo le daba dos y el primero le daba una. Sí. O sea, tú pones la cantidad de monedas mínima. Muy bien. Ya me he visto alguno de tus vídeos. Así me gusta. Estás puesto al día. Que te has aprendido las cosas. Como duran tanto menos de Juanita. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ahora le pedirás a todos tus amigos que lo vean hasta el final seguro. Bueno. Sí. Por favor, velo hasta el final, ¿eh? A ver si gano. Bueno, hay yoisis por todas partes. Y parece que nos observan. Pero bueno, esos van a estar ahí mirándonos como espectadores. O sea, ¿sí? Exacto. Así mirándonos así fijamente. Diciendo, vamos a matar a todos. Bueno, no. Lo primero será decidir el orden. ¿Vale? Vale. Dale a la A. Ah. ¡Ocho! Hombre, va segundo. Y yo seguro el último. El último. El último, qué bueno. Juan Ligi partirá en primera posición. Pau dirá en segunda posición. Dale, dale al botón. Ah, vale, ¿ya? Sí, dale. Ya. Y yo si partirá en tercera y yo el último. ¿Qué se va a hacer? ¿Tú eres así? Sí. Yo soy el Wally. A ver, es que normalmente soy tan delgadito ahora mismo que prefiero ir de gordo. Ah, vale, vale. Ahora que ya está decidido el orden, aquí van unas monedas para ir empezando. ¡Ay, mía! ¿Cuántas tengo? ¡10 monedas! Sí. Bueno, ¿y dónde está la estrella? Para ganar la partida tienes que conseguir estrellas. Tienes que ir directamente donde esté la estrella para conseguirla. Y cada estrella te van a cobrar 20 monedas. O sea, que tienes que ir acumulando moneditas. ¡Madre mía! Cuantas más estrellas tengas, ganarás. ¿Arancha consiguió una? Arancha consiguió varias, sí, sí, sí. Yo también he conseguido alguna que otra. No, ya, pero en el vídeo que vi a Arancha fue la primera. Sí, exacto. Tien, Jolín, ¿por qué no les paro de dar este botón? No, porque estás acostumbrado a mirar yo cómo estoy. Pero con eso ya está todo, así que vamos a empezar. Ya sabéis, hacerlo lo mejor que podáis. Mucha suerte y a divertirse. Así que menos nervios. Oye, que se me ha olvidado saludar a alguien. Bueno, pues aprovecha, aún puedes hacerlo. Y también a la Mire, que también se me había olvidado. Es que ya tengo tantas amigas que no me acuerdo. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas amigas tienes ya? Eh, no sé. Muchas. Ah, pues, tú a la clase, ¿no? Sí. Ahora te toca, Pau. ¿Ya? ¿La X? A ver dónde está aquí. Y, ¡pum! Dos. Ay, Jolín. Pero mira, casilla de objeto. Te van a dar un objeto para que lo puedas usar en el tablero, que te pueda facilitar las cosas. Oye, mola. Ahora tienes exactamente qué quieres. Yo te diría cuál quieres de todos. Y tienes que mirar el barril y no lo pierdas de vista. Ahora. Ya lo he perdido de vista. Y con la B atacas. Acércate al barril que quieras y le das a la B. Mira, una seta. Con eso te aumenta hasta... Si, por ejemplo, tiras un... Pues yo quería el de la derecha de la seta. Bueno, a veces no sale bien. Era un hielo, claro. Mira, suma cinco a lo que salga en el dado. ¿Vale? Si lo llegas a activar. A ver, toca yo, sí. Oye, me ha pegado. Sí, te va a pegar muchas veces. Todo el que está adelante te va a pegar. Mira, va a pagar. Con una moneda. Porque es que la estrella está en la otra isla. Hay que cruzar. A lo siguiente que pasemos tenemos que pagar una moneda más. O lo que tú pongas. A mí, por fin. Dos. Mira, me voy contigo, Pau. Ah, qué bien. A ver. Tengo que gastar el martillo dándole la A repetidamente. Y cuando quiera, le doy a la B. Bomba. Me he ganado dos dados. ¿Eres bueno o malo? Bueno, porque luego si quiero tener una tirada doble, lo puedo usar. ¿Ves? Tira dos dados. Ahora vamos al minijuego. ¿Estás preparado? Estoy cogiendo energías con mi chuche de desodorante. Ya para la lengua azul, eh. Si me la veis, es culpa de esto. Tiene la lengua azul, a ver. Uy, vas a mutar. ¿Preparado? Vamos allá oficialmente. A ver cómo quedas. Ah, pero que todavía no habíamos empezado. No debe ser a la práctica. Te lo he explicado antes. Ahora empezamos. Adelante. ¿Preparado, Pau? Venga. Ay, te vas. No, 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 no. No, no. He muerto. Venga, Pau, tú puedes. Yo estoy en ello. ¡Ah! Muy bien, bien, bien. Se me va a montar. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! Yo nunca... Venga, Pau, tú puedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ganó! ¡Pau ha ganado! ¡Toma! Primer minijuego y he ganado. Sí, primero y ganas. ¡Qué guay! ¡Vente monedas! Sí. No, exacto. Veinte moneditas tienes ya. ¡Ay, tú tienes diez! Yo sí. Ya. ¡Toma guadrille y tirad! Ahora mismo, porque tienes veinte monedas, pasa en primera posición. ¡Ostras! Si le han tocado dos. Sí, lleva diecinueve ahora, eh. Ale, Pau, te toca. Mira, cuando quieras usar todos los objetos que te han salido, como la seta, tienes que bajar hasta objetos. A la que está explicando ahí. Puedes usar el objeto que acabas de conseguir. Ah, bueno, pues yo quiero más. Dale a este. Vale, o sea, subes, o sea, vete al dado si no quieres usar el objeto y lo usas. ¡Hombre, el bebé! ¿Ves? Mira, mira abajo de Mario. ¿Ves que pone a once casillas? Sí. Te indica cuánto te queda de distancia para llegar a la estrella y comprarla. Si tiras... Si me teca... ¿Y el cuatro de arriba qué es? Es lo que te queda para moverte. O sea, cuatro casillas puede moverte más. Pero tienes que ir para allá, claro. Vale, pues no voy a elegir mover por el punto. Claro, vas a por la estrella. Vale, pues dale a la A. Y pagas. Le das a pagar ahora. Y ya pones tú lo que quieras pagar. Ahora mismo tienes 20 monedas. O sea, si quieres dar dos, das dos monedas y ya está. ¡No, no, no, no! No des 20. Oye, pues dos monedas lo mínimo, ¿no? Sí. Menos dos. A ver a dónde vas. ¿Se acaba de ir la luz? Sí. Cinco minutos más tarde. Vamos a darle, ¿vale? Espérate, que yo no tengo mi mano. Que ha habido el apagón. Vale, sigamos. Ya puedes pasar. Dar a la A. Uy, casi ya de la suerte. Tienes que darle a la A para detenerlo. A ver qué te toca. Recibes siete monedas. Toma ya. Muy bien. Ahora le toca a yo, sí. Me ha llegado. Pero no tiene dinero. Me toca a mí. Bueno, cinco. Vale, minijuego, Pau. A preparar. Para cuatro jugadores, a ver qué nos toca. Pelotas de choque. Vale. Vamos allá. Venga, va. Porras. Te tiré. Me han tirado. ¿Me has tirado tú? Sí, te he tirado yo. Ay, qué malo. Venga, tú puedes, tú puedes, Tito. Tú puedes, tú puedes. Voy, voy. Venga, venga. Otra, otra. Que está en el bordecillo. Toma ya. Robert wins. Al menos, mira, me llevo moneditas. Me coloco segundo. Anda. Bueno, yo todavía soy el primer. Sí, tú tienes, por ahora sí que soy. Bueno, no tenía yo 25 monedas. No, tienes 27. Después me toca a mí. A mí, al menos. Ah, casi hay la suerte. 15 monedas. Te toca. A ver qué sacas. A ver si llegas a la... Ah, por dos casillas. Bueno, mejor que no hayas caído en la roja. Buah, te salvas de milagro. Sí. Uf, este nos puede robar monedas, eh. Te va a robar... No, a Waluigi. Toma, le ha robado 14 monedas. El fantasmita puede robar monedas o estrellas. A las estrellas tienes que pagar 50 monedas para robarlas. Pero puede robarle dinero gratuitamente. Ahora me toca a mí. Ahora yo tengo 30 monedas. Ah, vale, porque me ha sumado más 3 antes. Yo no sé, sí. Me voy para arriba. ¿Qué puedo comprar? A ver... Eso. No, me toca jugar con estrategia. El champiñón me da para... Se me suman 5 al dado, ¿vale? Que saque. El dado malvado te lo puedo tirar a ti. Y se lo puedes sacar de 1 a 3 en el dado. Es para fastidiar. No, no, no. Es nada. El dado doble, que es el que tú tienes para tirar 2 dados. No, yo no lo tengo. Sí, sí que lo tienes. Ah, no. No, lo tengo yo. Calla. Y el bloque de teletransporte, que me pude intercambiar de forma aleatoria con cualquiera del tablero. Pero me metes a comprar otro dado doble. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué al darle a uno de los que se ha puesto viva? Porque he comprado uno y lo he recibido y he dicho viva, por eso. Y ahora me van a dar más cosas. Pero he dicho yo viva. Pero no significa que salga. Ah, dices ahí lo de... Si, por ejemplo, mueves así, te salen stickers. Como los del WhatsApp. Y puedes elegirlo y ponerlo. ¿Y si le doy a uno? Dale, a uno. Bueno, ahora no. Vamos a minijuego. Le tengo que dar a la A. Para empezar. Bueno, ahora, siéntate. Ah. Venga, si tú puedes. Solo lo has dado una vez, Pau. Es que ya no sé, esto es difícil. No tienes que entrar a adelantarte. Muy bien, ya lo has pillado el truco. Se acabó. Bueno, ¿no has dado cuatro? Ah, es que ha dado último. Pero he ganado. La cervecita. La cervecita del ganador. Ay, he quedado. Ahora vas tercero. Pero es de mal. Ay, qué pena. De todas formas, llegas ahora a la estrella, así que... Voy a chupar un poquito. Vale, pues chupa eso. Claro. Si me gustaba. ¿Qué te queda de ahí? Poquitísimo, pero llega. Dale, Pau. Tira dado. Dado. Ya llegas, Pau, ya llegas. Toma. Pero ya has llegado, mira. Tengo buen ojo. ¿Qué pone ahí? Vaya, tienes lo que hace falta para ser una superestrella. A la. ¿La quieres comprar? Sí. Muy bien. Es que es lo que tienes que hacer. Muy bien, Pau, tu primera estrella. Ya vas primero. Dale, dale. A la. Ah, vale. Toma ya. Una estrella. ¿Cuántas hay que conseguir? Pues todas las que puedas. Eh, gratis. Pues sí, robas dinero y eliges a la persona a la que quieras robar. No voy a ser malo contigo, vale. Ya, vale. Qué bueno es. ¿Este era el primero? Ese es cual Uigi, sí. ¿42? Ahora mismo va el último. El que tiene más monedas es Yoshi. ¿El primero? No, el segundo. ¿Este? Ese es Yoshi, sí. Vale. Pues le robo a este. Lo siento mucho, Yoshi. No lo sientes realmente. Ya. Eso. Menos nueve. Bueno, y para mí, ¿dónde están, eh? Ahora, ahora, no tengas prisa. Bueno, yo no tengo mucha prisa. Casilla de objeto, otra vez. Ay, Dios mío, que no toque eso de los... A ver, ¿qué te toca ahora? Ahora la ruleta. Ruela. Tienes que pararla. Ahora, cuando te digas. Bienvenida a la ruleta de la suerte. Bueno, un bloque de teletransporte. Te cambias por cualquiera de forma aleatoria del tablero. No sé si lo voy a usar. Porque si me traes transporto, pues durará al principio. No, o sea, si has estado bien al principio, sí. Pero ten en cuenta que vas a estar dando vueltas al tablero. Si te viene bien para uno que esté cerca de la estrella y te sale bien la cosa, sí. Pero yo puedo elegir a alguien. Y ahora nos ha tocado... Vale. Entonces, entre todos. Nos van a robar cinco monedas a cada uno. Y al que gane se lleva al bote. Es decir, veinticinco monedas. Quien gana se las lleva. Vuelo mareante. Te toca a ti. Ay, Dios. Yo es que no sé dónde están los botones. Te lo indica, Paula. La posición es la que te marca en pantalla. Aparte de donde sale, ¿ves? Pi, pi, pi. Pues voy a tener que estar mirando aquí. Claro. Hola, papi. O no. Tienes que estar mirando ahí para saber dónde darle. Lo estabas dando bien, ¿eh? Lo estabas dando bien. Ahora me toca a mí. Sí. ¿Vale? ¿Quieres volver a practicar? Sí. Venga. Ahora vas tú. Espera, espera. Ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver qué tal te está ahora fuera de practicar. ¿A qué le tengo que dar para que ponga ya, ya, ya? Ahí más. A ver, que le toque a Waluigi. Siempre va a ser en el mismo orden, ¿no? Claro. Y ahora te toca a ti. Cuando ya te marque los botones, le tienes que dar, ¿vale? Ahí vas. Vamos, vamos. Muy bien. 1.260. Vas primero, por ahora. Oh, qué lento. Es que he ido rápido. Ah, he quedado el segundo. No, primero. No, has ganado tú. No. Sí. Tú tienes 1.170. ¿Y tú? 1.200 y pico. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Pues no sé. Te has llevado las 25 monedas. No, las 14. Las demás las ha repartido. Vale. Me toca a mí. A ver, ¿dónde está...? Mientras. La estrella. Ah, ¿vuelve a estar allí? ¿Tengo que dar toda la vuelta? Vale. No me apetece dar toda la vuelta. Voy a probar. Ah, no tengo, no. Nada. Espera. Voy a usar doble, tiro doble. Vamos allá. Uno. Y dos. Bueno, diez. No está mal. No, no, está muy mal. Está muy mal. Ay, Dios mío. Es un objeto que me va a cobrar 12 monedas. ¿Qué me quita 12 monedas y qué objeto me vas a dar? Un dado malvado, ¿no? Toma, pues sí. Bueno. Tampoco pasa nada. Con el dado malvado, ¿qué pasa? Pues te lo puedo tirar a ti. Solamente puedes tirar un dado de uno a tres. ¡No me lo tires! No, no, eso ya lo veremos. Depende. Por ahora vas primero. Todo es contra ti. Que sí, todo es contra ti, Pau. Todo es contra ti. ¿Otro minijuego? Sí. Vale. A ver, la actuación. Vale, tú eres el del medio. Vale. Tú tienes que girar la arena hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Para intentar tragarnos a todos. Adelante. No me he cambiado. No voy a coger ninguna. ¿Por qué no me dejas? Bueno, una, dos. Hombre, me has dado muchas. Gracias, Pau. Llevas 12 monedas tú. 12. 14 monedas llevas. Vale, te has llevado 14 monedas. Muy bien. Muy bien, Pau. Has jugado bien tus cartas. Sigue yendo primero porque tiene la estrella. Siguiente ronda. Ay, Dios mío. ¿Por aquel champiñón? Champiñón, te aumenta 5 a la tirada. Ah. Ay, Dios. Todos los que pasemos por bursas nos van a robar. ¿Puedo ir un momento a poner una cosa? No, espérate. Ah, vale. Te tocaste ahora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo está brotando a mí? Toma. No, o sea, aquí no le dan monedas hasta por dar vueltas. ¿Veo en serio? Sí. Uy. Un bloque oculto. Ah, vale. Le ha salido dinero. No, si al final se va a forrar el Waluigi. Te toca, Pau. Recuerda que tienes un bloque de teletransporte y la Z. O sea, que puedes usarlos cuando quieras. Te dice lo que hace cada cosa debajo, ¿vale? Intercambio ubicaciones con un rival al azar. Recuerda que tienes la estrella en tu zona. No, ya, da igual. Mira. ¿He ido más atrás? Sí. Te has ido a la otra isla. Corras. Ah, te toca. La tienes que tirar. 10. Nada, que a ti te dan de todo, tú. Hacia la derecha, claro. ¿Solo tres monedas? Bueno, y cuéntame, ¿cómo te va en el cole? ¿Nos has contado que ibas a jugar al Mario Party? Sí. ¿Y qué te han dicho? Eh, pues nada. Casilla de venta. Sí, que has cambiado la estrella de sitio. Ahora el Bowser está en tu lado. Y yo tengo a la estrella. Me han cambiado de irla en isla. Si quedas en una de esas casillas, pasará eso. Vale. Vale, dale. Pues eso, ¿qué más te han dicho? ¿Dónde en el cole? Pues, no sé. No sé, cuéntame una anécdota de tus compañeros, ya que estás ahora en internet. ¿O estás en plan vergonzoso? Pau, no, vergonzoso no, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hacía lo de los emojis? O lo que sea. Muevese el joystick. ¿Ves? Ya puedes elegir el que quieras. Adicto a los emojis. Me gustan. Bueno, que me cuentes alguna anécdota del cole. ¿Qué tal en la clase? Ah. ¿Habéis hecho algún atrastado o no? No. ¿No? ¿Os habéis portado bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Mis dedos. Ale, ya. Muévete. Si quieres ir a por algo. Mientras tanto tiro yo el dado. Ay, tú me tocabas. Ay, pobrecito que se ha hecho daño en los dedos de los pies. Ahora vuelvo. Vale. Y me gano 10 monedas. ¿En serio? ¿Por qué no estás? Si no me habrías dicho fastídiate. Algo así. La mansión, la mansión prisión, toca ahora. Ah, vale. Tienes que adivinar la puerta para llegar abajo cuanto antes. ¿Cómo? A ver. Tengo que... Te mueves y entras en una puerta y tienes que llegar hasta abajo. Vale. Ahora hay puertas trampa. Muévete y ibas bajando. No, te estás moviendo. Ah, vale. ¿No quieres practicar? Pero ¿y cómo entro a la puerta? Pues entrando dentro de la puerta. Dándole hacia adelante en la puerta que quieras. Lo voy a usar en la puerta no. Esa. Las azules. ¿Vale? Y así. Tienes que intentar llegar abajo. Vale. Quien primero llegue, gana. Pues no hay ninguna anécdota que me quieras contar a los televidentes. ¡Adelante! Uy, ¿por qué era la puerta de la luz de la tapa? Porque es por la que en esa no podemos ir. Ay, me caché. ¡Jolín! Es tú, aquí este. Vale, ya ha bajado abajo. Pau también ha bajado abajo. ¿Dónde estoy? Vale, ya lo he dejado. ¡Mira! Ah, Pau, entre tú y yo. A ver quién llega primero. He llegado yo primero. Casi, casi llega. ¿Por qué puerta has ido? Pues por la de allí. Por esa, la que acaba de meterse. No, esa, no, esa no. Métete por esa. ¿Esta? Bueno. Ya vas a comer más. Pues eso, Pau, cuéntanos alguna anécdota. Es que estás muy callado, ¿eh? Más conociéndote. Ay, bueno, pues oye, deberes, haciendo actividades. Pero alguna anécdota con un grupo de amigos, no de lo que te han mandado en clase, hombre. Jolín, pues yo qué sé. ¿Qué quieres que te cuentes? No sé, a contarles algo a tus amiguetes. Pues hablamos mucho. Oh, ¿y de qué habláis? Cuéntame. Pues de cosas nuestras. Bienvenido a la sesión del amor de Robert y Pau. Pau, cuéntame. ¿Quién te gusta de clase? Nadie. ¿Nadie te gusta de clase? ¿En serio? Nadie. Chicos, ¿os lo creéis? Yo creo que no. Nadie. Bueno. Antes, antes, antes. Antes, antes, antes. ¿Ahora ya no? No vas a decir su nombre, ¿verdad? No quieres que lo sepan. Bueno, es una de las que he saludado. ¿Ah, sí? ¿Y qué te gustaba de ella? A ver, cuéntame. Pues era muy educada, me dejaba sus cosas y ahora me deja su tipex porque yo no tengo... Pero ya me he comprado uno. Y ya se acabó el amor. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ya habrá otra personita que te llame la atención. ¿Y qué, con el patinete que ya eres el terror del colegio? Atropellando a la gente o no sigues comportándote? Como la mamá. No puede entrar al cole con el patinete. No, no. Digo, cuando te vas por ahí con los amiguetes. Digo, cuando los ves y te vas con el patín. Bueno, empezamos, seguimos. Vale. No te que terministe. Te acaba de tirar un dado malvado. ¿Eso qué es? Lo de que eso lo puedes tirar de uno a tres. Es tonto. Es que Waluyi es malvado. Me parece que ya que has quedado. No, no, si este paso, vamos, vas a estar toda la partida tomándote la chuche. Te toca, Pau. Voy. Esto hay que cerrarlo cada vez porque si no... Claro, no sé, hay que se caiga. Vale. A ver. Solo puedes tirar un dado de uno a tres. Lo siento. Bueno, al menos, mira, que es una casilla de la suerte. A ver. Mal. Siete monedas no está mal. Bueno, quería doce. Estamos en la sexta ronda, ¿eh? Quedan cuatro más. Madre mía. Pau, que ya no te queda ahí. Que sí que me queda un poquito. Ya, yo sí, pobrecito. Me van a quitar catorce monedas. Si aprieta, sí que sale. Pau, que te están viendo. ¿Y? No, nada, nada. Sigue, sigue. Bueno, pues este ya lo doy por definitiva. Se ha terminado. Ve, que me he traído tres chuches. Vas a ser el meme del vídeo. Estaba comiendo chuches y haciendo de todo. Pruébalo. No, no, yo no. Pruébalo. Venga, va. ¿Qué tienes en la lengua? Nada, es mi lengua. Vale, siguiente minijuego. ¿Qué rápido? Claro. Si era el último que te me tocaba era a mí. Mira, este tienes que moverte por la línea, ¿vale? Ya lo estoy haciendo mal. Pues inténtalo hacer bien. Es que esto va muy lento. Pau, tienes que ir lento para intentar ir por encima de la línea. Tienes que ser preciso. Voy fatal. ¿Qué tal se te da ahora? Ay, vamos a ver. Oye, ¿no tendría que ser yo el rojo? Venga, Pau, tú puedes. Uy, leche. Esto es un poco difícil. Uy. El círculo. Ay, el círculo. El círculo. Ay, no mantengo el círculo. Oye, pero que se me va la cámara. Claro, porque estoy adelantándote. Venga, va. Pero, hombre, que no me dejas controlar. Ya, ya, pero. Ahora mismo va ganando con la estrella, o sea que... A ver, ¿cuánto has hecho? 56%. Has empatado en segunda posición. Oye, pues ni tan mal. No, no, no te ha ido mal. Muy bien. ¿Te has ganado? Sí. Pero te has llevado tres moneditas. Pero sigues primero. Uy, casi se me va la cámara. Cuatro rondas. Y casi te mueres ahí. Casi se me va la cámara. Antes no seas exagerado. Que tú eres el pupas. Hablo del otro, ¿sabes? El pupas. Ay, mi mamá me ha hecho daño aquí en la rodilla. ¿Qué dices? No, no lo haces, ¿verdad? Ay, 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 ay. El malito en la cama. El malito. A ver, que le toca, va, que te toca. Ah, que no me doy cuenta. Tú eres mi recordatorio. Ah, sí, claro. Venga. Ocho. Encima llegas a por otra estrella. Toma ya. Y como tienes dinero. Hombre, pues claro, yo la quiero. Es que la quiero. Mira, ya la tengo. Veintinueve. Todavía me llega para la otra. O para la otra te puedes pillar, sí. Ella. Eden, pupas, que bien que hablas como mamá me ha hecho daño aquí en la rodilla. Ay, 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 ay. El malito en la cama. Pues claro, hombre, si tengo fiel. ¿Cuántas estrellas tengo que conseguir? Pues puedes conseguir las que quieras. Gratis. A ver. ¿Quién es el que tiene más estrellas? Yo. Uy, calla. ¿Tú? O el Waluigi. ¿Yo o el Waluigi? O sea, el primero o el tercero. ¿Quién tiene más? Yo, el tercero. Pau, es un juego. Puedes ir a por mí. No pasa nada. Vale, pero tú luego no vayas a por mí. Bueno, a ver. Si tú me atacas ahora, yo voy a ir a por ti después. No he ido a por ti, ¿eh? No he ido a por ti. Bien, 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 deja esta. Sí, deja esta. Así vemos más. ¿Cuántas le he robado? ¿Me ha robado 8? ¿Al? A mí, a mí. ¿No? Ah, pues al otro. ¿Qué cosa? Estaba mirando a mamá, que ha venido un momento. No te he robado a ti, le he robado al otro. Pienso, ¿cómo no quieres que esté en la cama si tengo fiebre? ¿Pillín? Habla del otro, que cuando está malo no sale ni de la cama. Claro, no. No, yo me voy a la ducha, me despejo. Claro, claro. Un bloque de teletransportación que no lo voy a usar. Pues porque como me toque para atrás otra vez. Y como ya se ha aprendido la lección, ¿no? Que bueno, ahora es remontado, ¿no? Sí, ahora mismo sigues yendo primero. ¿Por qué tengo dos estrellas? ¿No le he dado otra vez? Sí, me quedaba otro. Ah, 17. Pues voy a llegar. Sí, sí, voy a apagar, lo tengo claro. Necesito una estrella, así que voy a por una. Toma. Mira qué recorrido me he hecho en un momento. Otra cosa es que no me hubiese salido bien en el tema de los dos estados. Tienes una estrella. Sí, pero tú tienes dos. Ah, claro, perdón, ¿eh? El señorito tiene dos, ¿eh? Y ahora me quita monedas. Vale, minijuego. A prepararse. Todos contra mí. ¿Ah, sí? Sí. Pireña en persecución. Vamos a ello. Que no me vais a coger, malditos. No me vais a coger. No me vais a coger. Sí. No. Venga, venga, venga. Ah, me tropecé. No, que me cogen, que me cogen. Que me cogen, que me cogen. No, me cojieron. Me han cogido. Cuarenta y siete monedas. Primer punto, segundo. Sí, pero tú sigues yendo primero. Sí. Pau, tú y las chuches, ¿eh? O sea, yo creo que vas a tener pesadillas con ellas por las noches o algo. ¿Cómo tienes los dientes, querido amigo? Bien. ¿Sí? Tengo pesadillas muy locas. ¿Ah, sí? Cuéntame una de ellas, va. Antes de que te ahogues. Mira, me vas a tirar mientras te toca. Cuéntame. Vale. Una de tus pesadillas. Pues a ver, esto ya se lo he contado a la Lucy y no sé si a alguien más. Ah, vale, venga. Hace un poquito, un poquito nada más, porque lo tuve hace poco. Vale. ¿Qué pasa? Pues que si vas directamente hacia la estrella, como te queda una casilla ahora por moverte, vas a caer en la casilla de Bowser. Si caes ahí, te pueden quitar hasta todas las estrellas de un golpe. Si no, pues tendrás que pasar el puente. Todas las estrellas o todo el dinero o fastidiarnos a los demás. Puedes decidir. Izquierda, te libras y si vas... Izquierda. Vale, pues muévete hacia la izquierda. Muévete hacia la izquierda. Pero si le decido el malvado ese... Pues te saldrá para él. Te saldrá de forma aleatoria un castigo. Yo quiero a la izquierda. Vale, pues ya está. Ahí, muy bien. Y pagas, claro. Pagar. Bueno, sigue con la historia. Se lo has contado a la Lucy, vale. Sí. Vale. Fue algo muy raro, vale. Unos, como unos adolescentes, padre, cuando me sequestraban a medias. Vale, me sequestraban a medias. Pero sube un poquito el tono, o sea, que te sequestraban, ¿no has dicho? Sí. Unos adolescentes. Sí, más o menos. A ver, no sé si eran adolescentes o mayores o no sé qué. Y eran un grupo de amigos, ¿vale? Pero no sequestrarse, sequestrarse. Luego fuimos al parque de la policía. ¡Lento! Vale. Es que me pongo nerviosa. Venga. No, fuimos al parque de la policía, de aquí de Tabernes. Y como que estaban allí unos amigos míos y yo les pedía que llamaran a la policía o no sé qué. Vale. Algo muy raro, ¿vale? Y ellos descubrían que yo les decía eso y entonces nos íbamos. Me fui con una amiga mientras le contaba no sé qué. Y pues al irme del parque, ¿vale? Se puso así como onicha, así con cara súper rara. Y eso fue el siguiente semana. Y entonces al despertarme sentí una sensación rara como si Lucía fuera mala en mi cabeza pero buena en mi cabeza. O sea, eso realmente puede tomarse como que Lucía tiene una doble cara. Que a veces es malvada y otras veces es buena. Eh, Tito. Ya, ya lo sé, pero estoy hablando contigo con toda la anécdota. Puede ser esa parte que tiene una doble cara y la has descubierto. No sé, raro. ¿Y te levantaste súper mega asustado? No. ¿Asustado no? ¿Nervioso? Es que no sé cómo explicar la sensación. Anda, puedo robarte una estrella. No. Por favor. ¿Seguro? No puedo robarte ninguna. No, por favor. Venga, va. Por favor. Lo que hay que hacer. Si fuera mi amigo Jordi juega sobrado ya le habría fastidiado porque el mamón lleva ganadas ya cuatro partidas y me deja por los suelos. ¿A quién le robo? Va, monedas. No, no, a mí no. Monedas, monedas. No te voy a robar la estrella, va. No voy a ser tan cruel contigo. Ah, le robo diez o catorce o lo que sea. Quince, mira. Eso que me llevo. Una cosa que no he contado el principio del principio. Ah, pues venga. Resume el principio del principio. Vamos a ver, chicos, vamos a recapitular la pesadilla. Recapitulamos, ¿vale? A ver. Uy, chico, se cae el brazo. Lo dejo aquí. A ver, estamos como en un mirador de una montaña. Vale, algo muy raro. Y estaba con papá y mamá. Luego, de repente, se van y se me ponen a los adolescentes esos. Me llevan en un coche a no sé qué sitio ahí como que se para y luego la parte. En el parque de la policía, pues la verdad, la verdad, la verdad, lo que ya os he contado, que le pedí a que llamara a la policía. Luego lo de Lucia, que suponía sí. Y pues íbamos como por la calle esta de la carretera de aquí. Vale, sí. De la carretera principal. Íbamos por ahí con Abril, una amiga mía, y como que yo le iba contando cosas y luego me intentaba escapar y me iban a hacer una cosa. Yo le dije que no me escapa papá, pero que no me hiciera nada y no sé qué y ya no me acuerdo de nada. ¿Y ya te despertaste? Sí, probablemente. Ay, Dios, es que no me gusta. Y por eso está nervioso hasta para contarla. Pues nada, te cuéntanos lo que ha pasado. Ahora esto es un pequeño evento. ¿Vale? Es saber quién da monedas o estrellas y es aleatorio, ¿vale? Yo tendría que darle a cada una de las casillas para que directo... Bueno, el dato, más bien. Y la suerte manda, como bien dice. Es decir, que la carita que salga ahí saldrá ganando o perdiendo. Vale, mira, solamente a la vez. En la de en medio ha salido que esta personita que salga aquí, a la izquierda, tendrá que darle monedas en la que salga en la de la derecha. Vamos allá, a ver quién. O a Luigi. Le va a dar tres monedas, ¿ah? A mí. Pues mira, me ha salido bien esta vez. Ale, minijuego. Venga, vamos, vamos a ello. No tienes un papel, ¿no te has traído papel? ¿Para qué? Porque si querés más alto. Ya gana, vale. Toma. ¿Me das un tortazo? Sí, toma. ¡Ah, te tiré! ¡Jolines! Bueno, esta es la práctica. Pon ya si quieres y dale al más. Vale, tienes que quedarte justo encima. ¡Adelante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? ¿Pero qué serás? Es que no puedo. No, pero no le des dos veces sal de salto con una. ¡Se acabó! Adiós, yo salí abajo y tú saltando. ¡Ay! No, ni sales. ¡Madre mía! Bueno, ha ganado la máquina. Bueno. La podemos ganar siempre. ¿Sigo el primer puesto? Sí, sí, es porque llevas dos estrellas. Dos rondas. Ahora ya se pone intenso esto, o sea que no te puedes ir. ¡Ale, coja el mando! Espera, que tengo un crack. ¡Ah, qué dolor! ¿Qué dices? Qué dolor, que a mí eso me da algo de repelús. No pasa nada. Nada, se van a pelar entre ellos. ¿Van serio? Que no me puedo ir. ¿Se queda con todas las monedas? O sea, ¿se ha jugado todas las monedas? Entre la máquina, eh. 128 monedas. Ay, ay, ay. Yo voy a seguir. A ver quién ha ganado. Yoshi se ha llevado las 128. 155 monedas tiene ahora. ¡Ale, te toca, Pau! ¡Ale, ya está! ¡Me toca a mí! Venga, digicou. ¡Dado! Si me lo hago con cara de demonio, ¿por qué? Es que normalmente pones cara de demonio. ¡Oy, jorines! A ver, a ver. Te toca yo, sí. ¿Qué? Necesito... ¿Qué necesitas? Estrella conseguida. ¡Guardia! Vale, pues me toca a mí. Ya estamos otra vez. ¿Qué otra vez? Si no te has ido. Y encima me quitan 6 monedas. ¡Ale, minijuego! ¡Claro! ¡Pau, es así todo el rato! ¿Cómo esperas? ¿Y sabes cómo es el Mario Party? Ya te vas a ahogar al final. Se me ha ido. ¡Ale, escondite! ¡Ay, qué guay! Te tienes que esconder. Vale. Te tienes que quedar escondido. ¡Adelante! ¡Ale, escondite! ¡Ale! A ver. A ver a dónde doy. Vamos a la planta. No, a la seta. ¡Nadie! ¡Venga, va! ¡No le da a nadie! Ronda 2. Vale. A ver. No le da a nadie. No le doy. No, a lo mejor. No, a la seta. No, a la seta. No me da a nadie. A ver. pero yo le he dado para esconderme mira, ahora no se pilla a todos no te has escondido detrás yo le he dado aquí para esconderme vale oh, le quitan 6 monedas no vale venga, tira al lado bueno, 4x4 mira, casi de la suerte tienes 2 objetos sin usar y ya estamos en la última ronda pero ya no los puedes gastar 12 monedas si, pero al que más monedas tienes el Yoshi y tiene una estrella ¿Yoshi? y te va a robar Yoshi te ha robado una estrella ¿una estrella? si no si te la acaba de robar ha gastado 50 monedas para robartela ahora va ganando él ¡JALINES! ¡Dios! la máquina en fácil y también fastidia de esta manera no sé si se me habrá escuchado ¡Noooo! me acaban de fastidiar a mí o no, espera no si, me han fastidiado a mí ¿eso dónde está? ¿dónde estoy yo? ahora lo tienes tú al lado pero como es la última ronda ya no te vas a mover ya, hombre como es la última ronda si, voy a gastar el champiñón el champiñón que irá no me acuerdo a ver si caigo en la casilla y se la robo yo a él si saco un 10 llego bueno, es muy difícil venga va Pau te dejo de alati dale ahí bueno nada ¿qué se va a hacer? un 9 pero no llego venga ya me peleo con Rael como necesitas concentración yo voy comenzando esto vale tú, nada tú nunca dejes las chuches que es malo a ver, a ver yo mientras voy a hablar contigo ¿vale? claro, claro sí, sí perdón que te estás poniendo guapo echándote colonia en la garganta perdóní ay, Dios mío ¿más 20 monedas? sí, o sea quien ganas a llevar las 20 monedas entre los dos a ver qué minijuego me sale no sé dame suerte, hombre dame suerte ah, vale este sí que sé hacerlo vale tengo que llegar antes que él al final a ver si cojo turbos cojo turbos voy, voy mira, ya he cogido uno derecha arriba voy, voy, voy vale de lado vale, vale no, abajo no, no, no vale, eso vale au, me estás liando yo me lo puse a poco en cintra au ay vale ahí tienes un ahí ahí y abajo no, no llego no llego llego, llego, llego me gané toma gracias Pau por la ayuda te ayuda un poquito me gusta que me ayudes un poco te imaginas que no nos gana la máquina ahora nos queda el último minijuego el último sí, el último ya venga va a ver cuál toca ahora el dinero vuela todo de dinero venga no, no, no te toca a ti vamos subiendo y bajando a los demás ahora nos van a subir a nosotros tenemos que coger las monedas del cielo uy, uy ay y luego ya sabremos quién gana espero ganar yo yo quiero ganar pues espero ganar yo por una vez creo que me lo merezco también si, si aquí es ganamos todas monedas o sea, es cogerlas todas o las que podamos joder, es coger casi dos venga, venga, tú puedes, tú puedes ahora yo me voy a quedar donde estoy 19 vosotros y yo 15 vale, hemos ganado ya, hemos ganado todo realmente no solo tú, eh, Pau no te quedes tú aquí echándote flores siempre hombre vale, el final vente bien vamos a ver el final, Pau vamos a ver quién gana de los dos espera, ah, estamos reventados ya de tanto jugar estamos muertos que dice mira un poco como está tirado ya tantas chuches de acercado llevamos ya una hora más de una hora ¿más? sí bonificación de rotamundos para quien haya recorrido más casillas nos regalan estrellas, ¿vale? quédate ahí, ahí quieto, ahí quieto como yo, así tenemos que ponernos presentables para ver quién gana a quién le dan la estrella a Pau, va a mí pero sí mira, yo tengo dos estrellas no, aún no, aún no se sabe quién ha ganado estas son las estrellas de bonificación la segunda bonificación es infortunios para quien haya pasado por más casillas rojas ¿y es para? eh, para mí no es es para el... ¿pa' mí? ¿otra vez? sí tres estrellas ya tengo tres claro que he ganado gracias Pau, has quedado tercero ¿pa' ti? sí, solamente puedo decir que por una vez he ganado una partida al Mario Party jugando con alguien gracias Pau ha tenido que ser contigo para ganar no estoy muy contento gracias no me miras así pero ahora se ha quedé revancha en algún momento, ¿verdad? sí pues nada chicos si os gusta este vídeo pues pedir que hagamos una revancha próximamente sí porque Pau tendrá ganas Dios mío Dios mío he ganado por fin he ganado algo por fin he ganado mira tu estrategia de centrarte en los minijuegos ha dado resultado el segundo puesto es para Yoshi gracias por quitarlo todo Pau, eres un crack de nada pues nada chicos esto ha sido todo Pau como te lo has pasado cuéntame cuáles son tu valoración final cómo ha sido cómo ha sido tu partida qué cuentas qué sensaciones pues que si te ha gustado te has divertido me ha gustado mucho me he divertido he estado muy nervioso por si ganaba pero al final no pero bueno vas a querer repetir en otro momento sí sí echaremos otra partida para el canal sí y esta vez un poquito más nivel para arriba venga va y que se apunten también los papás sí sí y sale una batalla entre los cuatro a ver si es que papá quiere porque papá es muy especial dilo, dilo dísela papá aquí al micro acércate al micro y dísela papá acércate al micro y dilo papá pero nos va a rayar no, no tú acércate pero no grita esto habla normal papá no, no y dile papá dile al lo que quieres que haga el papá papá quiero que juegues al Mario Party con nosotros y hacer y y y y competir contigo muy bien así me gusta mamá de Pau hermanita mía yo también quiero que también participes porque así compito contra ti vale y así de paso conocéis también aparte de la familia pues nada chicos muchas gracias a todos los que hayan estado aguantando hasta el final espero que os hayáis divertido y oye que os haya os haya caído bien Pau vale pero también podéis decirle de todo si queréis en los comentarios es prácticamente fácil luego ya le leo en los comentarios y hago que se deprima así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós adiós a Gracias por ver el video.